Caballero, disculpe caballero, tiene un minutito, es que tengo que hablar una palabrita con usted, disculpe que lo moleste si ah, pero es super cortito, pero tengo que hablar una palabrita con usted, de verdad no quiero molestarlo, pero es una palabrita nomas, no son mas de 5 minutitos, pero no se si tiene un minutito para eso por favor, yo se que usted es buena persona, para que hablemos una palabrita por favor. Gracias. Gracias. Gracias.